Muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy licenciado Fílex Sánchez, un gran placer verlos por aquí. Ya sé que llevo varias semanas que no he estado aquí por medio de Facebook Live, pero les quiero dar la gran bienvenida y decirles qué es lo nuevo que está pasando ahorita con inmigración. Entonces, tenemos mucho de qué platicar. Para empezar, hoy es 2 de noviembre del 2020. Feliz Día de Muertos para aquellos mexicanos que celebran. Acá en Estados Unidos se convierte en un nuevo evento. Mis niños están súper emocionados que hoy es Día de Muertos, aunque cuando yo, para serles sincero, yo era niño no creo que era algo tan común, pero ahorita con las películas de Disney y Coco y todo eso, están súper, súper emocionados. Así es que, feliz Día de los Muertos y bienvenidos aquí a Facebook Live. La pregunta que todo el mundo me hace todos los días, ¿cuándo van a reabrir el Consulado de Ciudad Juárez? Entonces, gracias a Dios, en el mes de octubre ya empezamos a ver nuestras primeras citas en el Consulado de Ciudad Juárez. Tengo varios clientes que han ido. Afortunadamente, todo ha salido bien. De lo que tenemos entendido, Juárez está todavía nomás citando a personas con casos especiales. No es para el público general. Todavía tengo todas las personas que han estado esperando desde el año pasado para citas, siguen en espera, pero los casos que fueron presentados donde teníamos un perdón pendiente, o la persona ya había ido de su entrevista, o faltaba un examen médico, o cosas de esa naturaleza, ya se empieza a ver. Así es que esperemos que ya pronto reabran más generalmente. Pero para aquellas personas que conocen lo que es el proceso de Ciudad Juárez, saben que es un proceso donde hay miles y miles de personas que se presentan en un día. Así es que es increíblemente peligroso tener a tanta gente reunida en un lugar, siendo que Estados Unidos y México todavía no han sobrepasado la pandemia del coronavirus. Así es que no espero que el consulado vaya a reabrir para todo el mundo muy pronto. Va a ser conforme los casos son prioridad y van a ir lento. Pero las buenas noticias es que ya tengo varios clientes que han ido a su cita de Ciudad Juárez. Tengo una clienta en particular que ya entró a Estados Unidos. Así es que muy buenas noticias ahí. Estamos viendo progreso por ese lado. Ahora, para visas de inversionista, de trabajo y todo eso, todavía no nos hayan llegado citas. Y tengo mucha gente que ha estado en espera de esas citas. Entonces, todavía no sabemos para aquellas personas que están esperando sus citas para la visa de inversionista, visa de trabajo. Todavía no sabemos. Hemos escuchado rumores de que planean reabrir en un par de semanas. Sin embargo, no es oficial. Y me metí a la página del gobierno del consulado esta mañana y no hay absolutamente nada en nuevas noticias. Así que todo lo que escuchamos son puros rumores. Y por favor, no vayan a empezar a hacer decisiones. Ahorita ya estamos trabajando varios de nuestros casos de visas de inversión. Estamos manejándolos por medio del consulado de Toronto, en Canadá. El único detalle que tenemos que verificar es asegurar que nuestros clientes pueden verdaderamente entrar a Canadá porque tenemos que entender que Canadá tiene sus propios limitantes de quién puede entrar como extranjero. Así es que si tú estás en espera de una visa de inversionista y prefieres manejar el caso por medio de Toronto para ver si podemos conseguir la visa más rápido, háblanos. Estamos investigando todavía los detalles, pero se ve que ese va a ser un recurso viable. Recuerden que con visas de inversionista y etcétera, siempre podemos solicitar lo que vienen siendo extensiones de estatus y es de que la persona está dentro de Estados Unidos, cambios de estatus si la persona alcanzó a entrar con visas de turista o algo así. Entonces siempre hay estrategias, pero cuando nos quitan el consulado como un recurso, las estrategias se hacen muchísimo más difíciles. Entonces les pido mucha paciencia a aquellas personas que están en espera de sus visas de no inmigrante. Porque los consulados siguen cerrados, por lo menos Ciudad Juárez, que es la que procesa muchas de las visas y es más todos los consulados de México. Pero estamos habiendo opciones para Toronto y otras partes. ¿Qué más ha habido? Ok, no he platicado con ustedes ya hace tiempo, pero la primera vez, la última vez que estuve aquí estábamos recordándoles a las personas de que tienen que presentar sus solicitudes para ciudadanías, ajustes, todo lo demás. Antes del 2 de octubre, afortunadamente a última hora, el viernes antes de que tomara efecto la nueva cuota del gobierno, hubo una demanda, hubo lo que le llaman un injunction que no permite que el gobierno suba o tome cierta acción. En este caso subir las cuotas del gobierno. Bueno, afortunadamente, ¿eso qué quiere decir? Las dos áreas que estábamos muy preocupados era la ciudadanía, tenía un incremento de casi 500 dólares y las residencias iban a tener lo que es un ajuste. Tienen un incremento de más de mil dólares y es de que íbamos a escoger el permiso de trabajo y el permiso para viajar. Junto con incrementos de DACA, una cuota que nunca se había solicitado de DACA anteriormente. Junto también con incrementos para menores de edad, que iba a subir de 750 dólares a mil ciento y tantos dólares, más los costos de permisos de trabajo, etcétera. Así es que habían unas áreas donde estábamos muy, muy preocupados del incremento. Afortunadamente, eso no llegó a pasar. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Buenas noticias para aquellas personas que no pudieron presentar su caso a tiempo. Si este es tu caso y estás pensando en presentar tu ciudadanía, en particular tu ciudadanía, pero también tu residencia, este sea el momento. Entonces, esta demanda, no sabemos cuándo se va a resolver. Ahorita está en un injunction, pero eso puede cambiar mañana, dependiendo de la apelación. Este, aún después de la apelación, puede ser cancelada, puede retomarse en otro, en un futuro. Entonces, lo que te digo es de que no lo dejes a la desidia, ¿no? Sabemos que quieren subir las cuotas del gobierno para muchas personas que no tienen que pagar ahorita la cuota de ciudadanía, por ejemplo, porque podemos pedir un fee waiver. Eso también lo quieren eliminar. Entonces, ¿qué quiere decir? De que esta es tu oportunidad. Si anteriormente te daba o no podías pagar la cuota, ahora peor, ¿no? Si es de que suben la cuota, entonces, por favor, nomás no lo dejes a la desidia. Por favor, presenta tu trámite de ciudadanía. Estamos viendo ahorita las elecciones. No me voy a meter ahorita todavía en las elecciones. Eso viene después. Estoy demasiado emocionado por lo que viene el 3 de noviembre, mañana, pero ahorita no quiero platicar de eso porque me voy a emocionar. Entonces, por favor, hazte ciudadano americano, vota en las próximas elecciones, presenta tu residencia, ¿no? Hay unas cuotas que no van a subir tanto, así es que no me preocupan. Peticiones familiares van a subir 15 dólares, 20 dólares tal vez. Es más, renovaciones de mica, si va a bajar poquito la cuota, si mal no recuerdo, como 10 dólares. Así es que esos trámites no urgen, por lo menos en cuanto a la cuota. Hay otras razones de por qué puede urquir, ¿no? Así es que si tú tienes un trámite pendiente que no has presentado y quieres saber cuál es la cuota, déjenos saber y te podemos decir cuál es la cuota ahorita y cuál es la cuota cuando tomaría efecto y ya podrías tú decidir si vale la pena que presentes tu trámite ahorita o después. Entonces, si tienen preguntas, por favor, mándenos un mensajito o un correo electrónico. Nuestro correo es hola, h-o-l-a, arroba, abogadosunión.com. Este, ya hablamos del consulado, ya hablamos de las cuotas de gobierno, ya hablamos de la ciudadanía. Por favor, presenta tu ciudadanía. Visas de inversionista. Ah, algo que pasó recientemente, pero creo que vale la pena que lo platicamos de nuevo, es para visas de inversionista, se me olvidó mencionarlo. Pero sí estamos viendo que para mexicanos van a incrementar de un año de visa a cuatro años. También muy buenas noticias que pasó ahorita durante la pandemia. Ya tenemos varios clientes que han sido aprobados para eso, así es que buenas noticias por ahí. Eso nos va a abrir muchas oportunidades para personas que tenían que estar renueve y renueve y renueve y ahora ya vamos a poder tenerlo un poco extendido. Ya platicamos de Toronto. Pregunto, este, ok, malas noticias. La mayoría de los trámites han demorado más de lo normal, ok, que estamos hablando más de lo normal. Aquí en San Diego, por ejemplo, una justa, una residencia, se fue de ocho meses a doce meses, a once, doce meses por ahí. Estamos viendo muchos que están siendo procesados en un año y pico, un año tres meses y hay otros que están procesados en nueve, diez meses. Así es que el retraso sí es notable, pero no tanto. Hay otras áreas donde se ha mejorado. Permisos de trabajo. Anteriormente estaban tardando seis meses, hace unos meses, ahorita están tardando cuatro meses. Buenas noticias. También permisos para viajar. DACA se están procesando muy rápido. Hay un perdón que se llama una I-212 que se está aprobando relativamente rápido. Pero hay otras áreas que se están alentando muchísimo. Por ejemplo, quitar condiciones en tu residencia. Hace un año, dos años, estaba tardando un año y medio. Se fue a casi doce meses, pero ahora se alargó otra vez a un año y medio, dos años. Es más, están 22.5 meses ahorita. Entonces, esas áreas tienes que tomar en cuenta. Si el gobierno nos dice que tarda 22 meses, por ejemplo, tenemos que esperarnos los 22 meses antes de que nosotros empecemos a empujar el caso. Así es que, toma eso en consideración cuando hagas tus planes, cuando tienes que remover condiciones. Hemos visto un incremento de tiempos en cuanto a ciudadanías, por ejemplo. Lamentablemente, están tardando un poquito más tiempo de lo que estaban tardando antes de la pandemia. El área donde verdaderamente a mí me preocupa más es en los perdones dentro de Estados Unidos. Y también los perdones fuera de Estados Unidos, pero en particular los perdones dentro de Estados Unidos están tardando un año a un año y medio. Y en ciertos casos hemos visto unos que están tardando aún más. Esa área definitivamente me preocupa porque cuando nosotros hacemos una estrategia, por ejemplo, generalmente yo le decía a mis clientes, mira, vamos a poner que vamos a manejar tu caso por Ciudad Juárez. Estamos hablando de un proceso que va a tardar entre un año y medio a dos años. Pero ahora el puro perdón está tardando eso. Más la petición y lo que viene siendo el consulado. Ahora, el consulado sabemos que siguen en pausa. No hay mucho que podemos hacer de eso. Pero otra vez, el perdón, lo que anteriormente duraba todo el proceso, ahora el puro perdón es lo que está tardando. Entonces, otra razón de por qué ir presentando tu caso antes o lo más rápido que tú puedas para tratar de evitar estos retrasos muy largos. Es impredecible, eso te voy a decir. No sabemos mucho, muchas veces, cuánto tiempo va a tardar un trámite y siempre le pido a mis clientes que por favor sean lo más paciente posible. Pero, pues obviamente, mis clientes, como todos, yo también me desespero y yo quiero ver progreso y quiero ver resultados lo más rápido posible. Pero muchas veces, lamentablemente, está fuera de nuestras manos. Entonces, si tú estás en un proceso de un perdón, espera tiempos más atrasados, lamentablemente. El perdón en particular y remoción de condiciones, que esa es una de las áreas que también veo mucho, mucho retraso. ¿Qué más? Aquí, para los que están en la frontera, nosotros estamos aquí en San Diego, pero para los que están en la frontera, la garita entre México y Estados Unidos sigue cerrada, se extendió otro mes. Para serte sincero, yo pienso que no podemos contar de que esta garita no van a abrirla, por lo menos de aquí a febrero o marzo. Antes de Navidad lo veo muy, muy difícil. La verdad, la pandemia no está nada controlada y dudo que sea algo que va a estar pronto. Quiero recordarles, y quiero ser muy cuidadoso en lo que voy a decir ahorita. Si hay una razón de que tú quieres entrar a Estados Unidos y tienes visa de turista, por ejemplo, puedes volar a Estados Unidos. Acuérdate que el cierre de garitas es solamente el cierre de garitas terrestres, peatonales y vehiculares. No es por aeropuerto. Ahora, no estoy recomendando que estés viajando y definitivamente no recomiendo que uses tu visa de turista malamente, es decir, que vienes por otros motivos. Pero si hay una razón legítima de entrar a Estados Unidos con tu visa de turista, la puedes usar. Así es que mucha gente me habla y me dice, ¿puedo volar a Estados Unidos? ¿O necesito que mi mamá venga por una cuestión médica que quiero llevarla a un médico? ¿Tengo para pagar? ¿O simplemente llevo mucho tiempo que no veo a mi pareja y tienen visas de turista y quieren entrar? ¿Pueden entrar? La respuesta es sí, pueden entrar. Así es que úsalo con precaución. Quiero enfatizar eso. No puedes hacer mal uso de tu visa. No puedes, por ejemplo, entrar con la intención de inmigrar a Estados Unidos si es de que tienes visa de no inmigrante. Entonces, ten mucho cuidado. Yo siempre le digo a mis clientes, ¿cómo puedes comprobarte que tienes intenciones de regresarte a tu país? Yo entraría con mi vuelo redondo, ¿no? O sea, mi vuelo de Guadalajara a Los Ángeles y de Los Ángeles a Guadalajara. ¿Dónde me voy a quedar? Si voy a quedarme con un familiar, te les doy una carta de mi familiar. Si voy a quedarme en un hotel, las reservaciones, dinero, cómo voy a pagar mi viaje mientras estoy en Estados Unidos, cuánto tiempo planeo estar. Entonces, todo lo normal, ¿no? Pero definitivamente con más enfoque en tener todo perfecto. No he escuchado de mucha gente que los han regresado en los aeropuertos, afortunadamente, y he escuchado que han sido bastante flexibles los oficiales. Pero, como siempre, tengo una visa turista, no hay que hacer mal uso de esa visa. Ya que te la quitan, es muy difícil recuperar. Así es que no queremos eso. Ahora sí, ¿qué más les puedo decir? Si eres ciudadano americano, mañana es el último día para votar. Por favor, vota en estas elecciones. No puedo enfatizar esto demasiado. Estas son las elecciones más críticas de mi vida. Estoy increíblemente nervioso, para serte sincero. Más allá de nervioso, estoy ansioso, estoy emocionado. He visto un... Yo ya fui a votar con mi esposa el martes, perdón, el sábado. Así es que quisimos... A mí me gusta ir en persona, me gusta hacer todo un día. Fuimos a desayunar con mis hijos, entonces íbamos al parque y agarramos el I Voted sticker de Yo Voté. Y nos tomamos fotos y mis hijos están bien emocionados. Este es nuestro derecho como ciudadanos. Yo sé que muchos de los que me están viendo y mucha de la gente que nos sigue son residentes o no tienen documentación o están fuera del país. Pero no quiere decir que te debes de quedarse acallado. Si tú conoces a un ciudadano americano que puede votar, que fue registrado para votar, mándales un mensaje de texto, llámales. Quiero que entiendan que verdaderamente este presidente, independientemente de inmigración, ha causado muchos conflictos para nosotros, a nuestras comunidades de inmigrantes, pero en particular a nuestros clientes. Yo he escuchado muchos rumores de gente que, familia mía, que me han hablado y dicen, yo voy a votar por Trump, por ejemplo, eso de lo que pasó con los niños en las garitas. Yo le digo a la gente, mira, hay muchas razones por qué no votar por el presidente, pero algo que yo no voy a perdonar nunca es cómo trataron a esos niños en jaulas. Y mucha gente dice, no, esa es pura mentira. Les voy a decir una cosa, no es una mentira. No es una mentira cuando yo recuerdo varias personas que se sentaron en mi escritorio y me pidieron ayuda para encontrar a sus hijos. O sea, verdaderamente no me puedes decir a mí que eso es una mentira. Yo estaba haciendo llamadas, estaba buscando a otros abogados que podían representar a esos niños en Texas y en otras áreas. Así es que, por favor, esta elección es demasiado crítica. Si tú eres ciudadano americano, vota. Si no eres ciudadano americano, márcale a tus amigos, a tu familia, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos y, por favor, dile en que voten. Súper importante. Tu comunidad lo necesita. Así es que, ahora sí que están en nuestras manos, ¿no? Muy bien, vamos a irnos con varias preguntas. Ya puede hacerse el ajuste de estatus. Tengo mi visa vigente, vivimos en Tijuana. Mi esposa es americana. Tenemos dos años de casados. Gracias. Gerardo, muy buena pregunta. Verdaderamente una pregunta increíblemente difícil de contestar porque, como mencioné hace unos minutos, el hecho que tienes visa de turista no quiere decir que puedes venir a Estados Unidos con la intención de inmigrar. Podemos empezar la petición, podemos hacer muchas cosas, ¿no? El ajuste de estatus generalmente lo reservamos para aquellas personas que ya están dentro de Estados Unidos pero que entraron sin la intención de inmigrar, ¿no? Entonces una persona, por ejemplo, entra a Estados Unidos para visitar a su esposa o a su familia, estando en Estados Unidos deciden, ¿sabes qué? Prefiero quedarme. Pero no fue plan con maña, eso es súper importante. Entonces, si ese es tu caso, podemos hacer un ajuste. Y nunca te voy a recomendar que cruces a Estados Unidos con la intención específica de inmigrar porque eso podría ser problemático, ¿no? Entonces, Gerardo, te recomiendo que hacemos una cita con mucho gusto, le pido a alguien de mi equipo que te marque o te mandamos un mensajito y ya vemos cómo te podemos ayudar, ¿no? La señora McCormick, ah, ¿cómo está señora McCormick? Un gran placer, una clienta de nosotros aquí, ya llevamos tiempo trabajando con ella, ya estamos en el trámite de su ciudadanía y remoción de condiciones, así es que gracias señora McCormick, a las órdenes. Visas K, ok, muy bien. Franco, gracias por tu pregunta, qué bueno que me recordases. El consulado sigue dándole prioridad a la visa K, ¿qué quiere decir eso? La visa K, acuérdense que es para visas de prometidos, entonces, en los últimos meses, dos, tres meses, me ha llegado muchas personas que todavía no se casan y me preguntan, ¿me caso yo en México con mi pareja o mejor presento la visa K? Ahorita, hoy en día, la mejor estrategia es presentar tu trámite como prometido y después entrar a Estados Unidos con la visa K e inmigrar en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el consulado nos ha dicho que le están dando prioridad ahorita durante el coronavirus a las visas K. Entonces, el tiempo de proceso de la visa K no ha cambiado, pero si tomas en consideración que el consulado va a tardar más tiempo para procesar todas las visas de residentes, entonces, las visas K valen la pena tener su propio categoría, ¿no? Entonces, ahorita yo te diría presenta la visa K. Nos acaban de llegar unas aprobaciones de unas peticiones de visa K, así es que vamos a ver cuánto tiempo tardan para que me programen una cita y vamos a ver verdaderamente qué quiere decir darle prioridad a las visas K, ¿no? Pero ahorita el consulado de Ciudad Juárez es lo que ha mencionado, así es que yo me iría con la visa K si es de que es tu caso. Susy nos dice, Mimica se vence el 26 de noviembre y mandé la renovación junto, junio, perdón, me dicen que en ocho meses no podré salir a México hasta que llegue. No es cierto, Susy, entonces, nomás para aclarar, presentaste tu extensión de tu Mica de 10 años, es muy importante saber si es la de 10 años o la de 2, y todavía no te llega la aprobación, ¿por qué? Porque ese trámite está tardando un año, entonces es imposible que te llegue a tiempo porque lo podemos presentar 180 días antes. Entonces, ¿qué es lo que necesitas hacer? Necesitas marcarle a Inmigración, hacer una cita para ir en persona una de dos maneras, es más, tienes que ir en persona a un Infopass, lo que le llaman un Infopass, una cita en inmigración, para que te sellen tu pasaporte o te den un permiso para viajar, una formita que tú tienes que llegar con tus dos fotos tamaño pasaporte estadounidense y puedes seguir cruzando mientras estás esperando que te llegue la nueva Mica. Alternativamente, si ya te programaron cita de huellas, ahí mismo llevas tu Mica y te dan un sellito en la parte de atrás donde te la extienden automáticamente. Si mal no recuerdo, como 10 meses que te dan una extinción. Entonces, sí puedes seguir cruzando, pero necesitas el permiso. Ahora, ¿qué pasa si no tienes ese permiso y cruzas? en la línea te pueden multar y ahorita, si mal no recuerdo, la multa son de $600. El 2 de octubre, esa multa iba a incrementar como a $1,000 o $2,000 algo así ridículo, pero otra vez no tomó efecto. Entonces, no quiero que vayas a salir, te quedes afuera y luego que cuando regreses tienes que pagar una multa de $1,000 o $2,000 por no traer tu Mica. Entonces, definitivamente, ten ese sello antes de que te salgas si no te va a costar mucho dinero para poder regresar. Así es que, si necesitas ayuda con eso, Susi, con mucho gusto, háblale en nuestra oficina o te mandamos un mensajito y veamos cómo te podemos ayudar. Elías, ¿siguen prioridad la visa K para inmigración? Sí, se supone, no para inmigración, la inmigración las está tratando igual. Acuérdate que la visa K son dos procesos, la visa, perdón, la petición y la visa. La petición sigue igual, siete meses de proceso, la visa es la que le están dando prioridad, aunque no sabemos exactamente qué quiere decir eso. Nos están citando más visas K que peticiones de esposos. Mira, yo no tengo una preferencia de ninguna manera, se me hace un poco raro que le estén dando prioridad a los no casados que a los casados o hijos o padres, o hermanos, pero, pero, mira, a la hora, a la hora, el consulado dijo que esa es la prioridad, así es que si yo tengo una oportunidad de presentarlo por ese lado, esa es la mejor recomendación ahorita. Pero sí, se le siguen dando prioridad en el consulado de Ciudad Juárez específicamente, pero, repito, no sabemos exactamente qué quiere decir eso. Proceso consular, ¿qué tal está la situación? Mira, Mariana, lamentablemente seguimos en espera de muchísimas personas que nos están, que estamos en proceso de esperar cita. Ya tenemos gente desde julio del año pasado que nos llegó la carta diciendo que ya nomás esa es la cita y todavía no nos han programado la cita, entonces mucha gente, ahí ya estamos hablando de un retraso de un año, un año y medio, ¿no? Obviamente eso, debido a la pandemia, de por sí estaba medio lento anteriormente, estaba como de un año en la espera, 11 meses, 10, 11 meses, pero ahorita está tardando más simplemente por lo de la pandemia, ¿no? Hay que mantenernos pacientes y estar monitoreando la situación para ver cómo se desarrolla. Muy bien, gracias por tu pregunta. Paulina nos pregunta, después de la aprobación de residencia, ¿tarda mucho en llegar tu tarjeta para poder salir del país? Típicamente no. Ahora, depende de cómo hiciste el trámite. Si venís de Juárez, por ejemplo, y entraste a Estados Unidos, tienes que hacer un proceso antes que se llama Lelys y de lo que yo tengo entendido tarda más o menos como un mes para que te llegue después del pago de la Lelys. Yo tengo clientes que fueron a su cita aquí en Estados Unidos y a la semana, máximo dos semanas, ya está llegando la mica. Entonces, no estamos viendo mucho retraso. Ahora, sí creo que tengo una clienta que lleva como 30 días más o menos que todavía no le llega a su residencia, su tarjeta, pero no creo que vaya a ser este, creo que ese es un caso separado. Yo creo que en un poco, menos del mes debes de estar recibiendo mica. Ahora, desde que tú eres residente, ya puedes cruzar la frontera si tienes el sello en tu pasaporte, ¿no? Entonces, si tú vienes de Juárez, por ejemplo, y te dan el sello en el pasaporte y no tienes tu mica, tú puedes cruzar con tu pasaporte, pero si tú ajustas, no puedes cruzar hasta que tengas la mica porque si no, otra vez regresamos al tema desde hace unos minutos, cruzas sin tu mica, te pueden cobrar la multa. No te quitan tu residencia y no te niegan entrada, pero te pueden cobrar una multa que no quiero que estés pagando dinero necesariamente. Muy bien. Y Gerardo continúa, este, ¿cuánto tiempo está demorando la visa K? Otra vez, difícil de saber en cuanto a la visa K en particular porque sabemos que la petición está tardando siete meses, pero la cita en el consulado todavía no sabemos. Estamos todavía en espera de esas primeras citas para ver qué tanto va a tardar la visa de prometidos. Muy bien, Arturo nos pregunta, este, ah, este, sí, Arturo, perdón, no reconocí el nombre, Gracias, Félix, fue de lo mejor esa cita que tuvimos el 20 de octubre. Arturo, si me permites platicar un poquito, Arturo, este, es un cliente de nosotros y estoy muy agradecido con él, ha dicho muchas cosas bonitas de nuestra firma, este, pero fue un buen caso, fue aprobado, me tuve que echar un round con el oficial porque estaba mal interpretando la ley, este, y, 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 y salió afortunadamente todo bien, el oficial finalmente aprobó el caso, pero, este, pero ahí, sí tuve que, pues, ponerme la, 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 la gorra de, de abogado, ¿no? Este, representando a nuestros clientes, obviamente, y siempre peleando por nuestros, los derechos de mis clientes, así es que muy bien, muchas felicidades Arturo, un gran placer conocerte y un gran placer poder haberte ayudado con tu trámite, así es que mucha suerte, cualquier cosa estoy a tus órdenes. Yoli me pregunta, ¿cuándo hay o hay un límite para hacer, solicitar el ajuste? Porque me comuniqué con mi abogado y me dijo que solo hasta que abran la línea podemos tramitar el ajuste, pero me preocupa que se pase un tiempo o que exista una fecha límite. Lamentablemente, Yoli, es muy difícil de saber, estás fuera del país, estás dentro del país, si estás dentro de Estados Unidos, generalmente nos gusta presentar el ajuste antes de que se venza tu estatus en Estados Unidos, quiere decir, tu I-94, tu permiso, que es el permiso de seis meses para turistas, puede ser más largo para otras visas como TNs o visas de inversión. Nunca nos, queremos que nuestros clientes estén ilegalmente en Estados Unidos, así es que es importante tratar de presentar tu caso antes del vencimiento del I-94. No hay un fecha límite por lo general, necesitamos saber más información. En teoría, hay una fecha límite para casos del Child Status Protection Act, que son niños que ya cumplieron 21, están a punto de cumplir 21. Hay una fecha límite de un año desde el momento que están en fecha. Siempre hay una fecha límite si tu caso se manejó por el consulado, por ejemplo, por Juárez, y no le has dado seguimiento. Siempre hay una fecha límite de un año. También pueden cerrar tu caso si es de que no le das seguimiento. Así es que sí, hay fechas límites y hay que estar muy conscientes de esas. No hay una fecha límite específicamente para un ajuste, así es que todavía si tu abogado te está diciendo que estás en tiempo, no hay ningún problema. Pero siempre hay que estar conscientes de que si existen fechas y cuáles son esas fechas o si hay extensiones que se pueden solicitar con el Centro Nacional de Visas o con alguna otra agencia para que no te vayan a cerrar tu caso. Entonces, muy importante, Yoli, gracias por la pregunta, espero suerte y habla con tu abogado para ver si hay una fecha límite en tu caso. Ana nos pregunta, si mi esposo es residente, ¿nos puede arreglar? Muy bien, Ana. Entonces, creo que ese es uno de los mitos que siempre escucho, que gente me dice, me quiero ser ciudadano americano para emigrarle a mi esposa y a mis hijos. Recuerda, si eres residente permanente, no necesitas esperar. Puedes presentar la petición como residente y es más, hay beneficios presentarlo como presidente que como ciudadano americano. También hay beneficios de presentarlo como ciudadano americano. Así es que tienes que tener cuidado, ¿no? Pero, la gran mayoría de veces yo digo a mis clientes, mira, presenta la petición como residente y después nos hacemos bolas con la ciudadanía. Ya vemos cómo la hacemos si es de que hay una ventaja o no. Un residente, por ejemplo, una ventaja. Un residente presenta un paquete familiar para esposa e hijos. Un ciudadano americano no puede presentar petición familiar, presenta una petición para la esposa y una petición para el hijo o hijos, ¿no? Así es que hay ciertas ventajas en hacerlo como residente que como ciudadano americano. Así es que si tienes preguntas de eso, Ana, con mucho gusto déjame saber y te podemos apoyar con una cita. Liliana nos pregunta cuánto tiempo de anticipación es para iniciar el trámite de renovación de permiso de trabajo. Ahorita yo estoy recomendando que el permiso de trabajo se renueve por lo menos cinco o seis meses antes del vencimiento porque es lo que están tardando en renovarse. Cinco meses. Entonces, el permiso de trabajo renovar. Es más, permisos de trabajo están tardando cuatro meses cuando tu petición está basada en un ajuste. Cinco meses para todos los demás. Así es que siempre y cuando lo empieces por lo menos cinco, puedes hacerlo hasta 180 días igual que los DACA, igual que las MICA, etc. Así es que vale la pena Liliana que presentes tu renovación por lo menos seis meses antes. Y acuérdate que si estás en ajuste, que creo que es el caso tuyo, Liliana, no cobran ahorita las MICAs, perdón, los permisos de trabajo, pero en un futuro cuando suban las cuotas van a empezar a cobrar. Muy bien. Este... Oh, se vinieron más citas. Perdón, más preguntas. Continuamos con Gilberto. A ver, Gilberto nos dice, inicié un trámite con ustedes desde julio y desde agosto y ya no se han comunicado conmigo. Ok, Gilberto, muchas gracias por el mensaje. Déjame tomar tu información. Te voy a mandar un mensajito y déjame ver cómo andamos con tu tiempo, con tu trámite. Con mucho gusto le damos seguimiento y gracias por comunicarte. Ángeles nos pregunta, ¿cuándo USCIS, creo, manda el caso al Centro Nacional de Visas, cuánto tarda para la entrevista aproximadamente a Juárez? Ok, asumiendo que hay una visa disponible hoy, es decir, mi esposa presentó una petición para mí, ella es una americana y yo quiero saber cuánto tiempo va a tardar que yo pueda ir a Juárez. Uno, después de la petición tarda más o menos 60 días en que el Centro Nacional de Visas tenga mi caso. El Centro Nacional de Visas ahorita tarda más o menos cuatro meses después de que yo presento mi solicitud, la que se llama la DS-260. Ese es lo que se llama un paquete 3. Desde el momento de yo presentar mi paquete 3, cuatro meses tarda para que el consulado o el Centro Nacional de Visas, mejor dicho, nos mande una confirmación que el caso ya está listo para cita en Juárez. Eso se llama un Q-Letter. Cuando recibes el Q-Letter tarda aproximadamente 10 a 12 meses para programar tu cita en el consulado. Lamentablemente, esos tiempos que te acabo de mencionar son antes del coronavirus. ¿Por qué? Porque después del coronavirus, después del 20 de marzo, del año presente cancelaron todas las citas. Entonces, obviamente, la gente que iba a llegar a su cita en abril, por ejemplo, aunque iba a tardar 10 o 11 meses, ahora está tardando 18 o 19 meses por el cierre. Yo le estoy diciendo a mis clientes, te tienes que poner en fila de todos modos porque me imagino que los casos van a empezar a programarlos conforme fue recibido el paquete 3. Entonces, no te detengas, preséntalo de todos modos. Va a ser más tardado tu proceso de lo que era anteriormente, pero eso es por pandemia. O sea, hay sacrificios que todos estamos teniendo que hacer ahorita porque estamos en clausura, ¿no? El consulado siento como que se alargó mucho tiempo de que se cerraron. Creo que pudieron haber abierto hace mucho tiempo y a lo mejor no tenemos un retraso tan fuerte, pero de todos modos, repito, presenta tu paquete 3 lo más pronto posible y luego ya cuatro meses en espera para esa carta de Q y luego ya el tiempo que tarda el consulado en programarte una cita. Lamentablemente, otra vez Ángeles, paciencia, ¿no? Paciencia. Juan Maldonado nos pregunta ¿cuánto tiempo tarda para llegar al permiso de trabajo ya que mandamos las formas para renovarlo? Otra vez, cuatro meses es lo que está tardando ahorita una renovación de un permiso de trabajo. Esa es de las pocas. Entonces, antes del coronavirus está tardando cuatro a seis meses. Después del coronavirus se extendió a seis a nueve meses y luego otra vez regresó a cuatro meses. Así es que creo que cuatro meses es una cantidad de tiempo bastante seguro. Así es que cuatro meses más o menos. Gracias, Juan. Oscar nos pregunta una pregunta ¿cuál es la mejor forma de arreglar por medio de un reciente o un ciudadano americano y para cuándo se abrirá el cruce para las personas con visa? Muy buena pregunta, Oscar. ¿Cuál es la mejor forma de arreglar por medio de un, me imagino que un matrimonio con un ciudadano americano? Tendríamos que ver cuál es la mejor forma. Hay varias opciones, hay procesos dentro de Estados Unidos, hay procesos por el consulado, hay trámites que son híbridos, a veces presentamos como la visa K3, es un proceso híbrido. Generalmente no la recomendamos mucho, pero sí es una manera de hacer el trámite a veces más rápido. Así es que tendríamos que ver, Oscar, tenemos que ver cuál es la mejor forma. En cuanto al cruce, repito, yo la verdad no tengo ninguna esperanza de que vamos a reabrir la frontera entre Estados Unidos y México por lo menos desde aquí al fin del año, probablemente hasta febrero o marzo, es solamente una opinión, no hay nada oficial ahorita. Pero mantente informado con nosotros, aquí vamos a estar nosotros poniendo cualquier información que tenemos conforme al cruce. Gaby nos pregunta, ¿hay un perdón cuando tu hermana pasa con el pasaporte de otra hermana y iba con mi hermana pero yo iba con ella? Con mi visa de turista. Me culparon que yo la iba pasando. Me cancelaron la visa hace más de 23 años. Gracias, Gaby. Difícil saber, entonces, ¿qué es lo que están pensando? Si tú vas cruzando con una persona que tiene un documento falso, en la garita generalmente te cancelan tu visa diciendo que tú estabas apoyando a una persona a entrar a Estados Unidos ilegalmente. ¿Qué quiere decir eso? Aquí no importa si tú agarras a tu hermana y la metiste en la cajuela de tu carro y cruzaste. Aquí no importa si tú le pagases un coyote para que la cruce. Tú le prestaste tu visa. Tú le llamaste por teléfono y le dijiste oye, hermana, vente a Estados Unidos yo te ayudo. El tráfico de personas es un delito muy extenso pero no es ilimitado. Entonces, si yo apoyé a mi hermana en cruzar a Estados Unidos yo podría ser culpable de tráfico de personas. Ahora, ¿qué tal si yo vengo en el carro con mi hermana de pasajera? Yo sé que ella viene con documentos falsos pero yo no la recomendé. Yo no le dije vente, vámonos o no es mi carro. La presencia mía en el cruce no es suficiente para culparme de tráfico de personas. Yo tengo que ser algo afirmativo. Apoyarla, llamarle, mandarle dinero para comprar la visa, hablarle a la otra hermana y decirle oye, agarra la visa de mi hermana Juanita para mi hermana Anita. Así que tienes que ser algo afirmativo. Ahora, ya que te quitan la visa es muy difícil recuperarla. Pero no es imposible. Entonces, tenemos que ver los detalles para ver si efectivamente fuiste culpable de tráfico. Por otro lado, si hay un perdón para no inmigrantes. ¿Qué quiere decir eso? Si yo voy con el consulado, el oficial consular y le puedo comprobar que mi propósito de ir a Estados Unidos es legítimo como turista, entonces, el oficial puede pedir un perdón por mí. Se manda a Virginia y es un proceso que tarda seis, siete meses antes de la pandemia. Ahorita, verdaderamente, no sé cuánto tiempo está tardando, pero sí es posible. Entonces, sí existen perdones para tráfico de personas, pero antes de decidir si necesitas un perdón o si eres elegible para un perdón, tenemos que decidir si fuiste culpable de tráfico de personas y luego ya hacemos una decisión. Muy bien, espero poder ayudarte o si no, mucha suerte. Yo te diría que intentes la visa de turista. Lo peor que puede pasar es que te digan que no y cuando a una persona le niegan la visa de turista, yo siempre recomiendo espérate uno o dos años, inténtalo otra vez. Eventualmente, te va a tocar un oficial que va a creer en ti y te va a dar la oportunidad de presentar ese perdón. Es un trámite que nosotros no llevamos, para serte sincero, y la realidad es que no lo llevamos porque es muy impredecible saber si te van a dar el perdón o no. Pero verdaderamente no es un trámite muy complicado. Es solicitar una visa de turista normal y vas con el oficial y le pides al oficial verbalmente y escrita, por escrito, en tu solicitud que quieres pedir un perdón. Así es que si llegas a aplicar de nuevo le tienes que decir quiero pedir un perdón por este antecedente que tuve hace 23 años. Has Duarte nos pregunta ¿están dando citas regulares ya o solo expedite? Ciudadano a esposa hijos. Están dando citas regulares. No están dándole citas solamente a personas que pidieron citas expeditas. Si tienes un caso expedito sí lo estamos solicitando y en un caso de un perdón sí me lo expeditaron así es que sí lo están tomando en consideración. En otro caso una señora clienta de nosotros pidió una cita expedita para un permiso para viajar y se lo negaron por el coronavirus. dijeron que no era esencial que viajara fuera a Estados Unidos. Así es que si hay expedite lo presentamos si no entonces nos esperamos a los tiempos normales. ¿Qué experiencia han tenido con un llenado de una nueva forma de autosuficiencia para USAID? Pues desde febrero ha sido requerido con excepción de unos breves meses ahí durante el coronavirus. yo lo presento con todos nuestros casos ahorita no nos ha llegado las citas de esos casos todavía porque apenas estamos trabajando con peticiones que fueron presentadas en diciembre del 2019 así es que no nos ha tocado mucha gente con la nueva forma 944 pero bien es muchísimo más trabajo sin duda la 944 le agregó por lo menos 6 a 8 horas de trabajo adicional y eso es una persona que ya sabe lo que está haciendo más el tiempo para estudiar la forma y todo lo demás pero afortunadamente la forma 944 por lo menos no nos han rechazado casos por la 944 gracias a Dios Ernesto nos pregunta ¿tiempo ideal para empezar el proceso? yo ya fui a Juárez y cumplo 10 años de castigo en junio entonces tenemos que ver lo ideal Ernesto es que si tu castigo termina en junio del 2021 de que estés recibiendo tu residencia en junio del 2021 no siempre se puede hacer eso pero tendríamos que ver por qué te castigaron si necesitas un perdón etcétera etcétera si qué tan avanzado va tu proceso un tiempo normal por el consulado ahorita está tardando dos a tres años entonces yo a mí me gusta empezar con los trámites migratorios por lo menos tres años o cuatro años antes nomás para que me dé mucho tiempo y no estemos apurados pero sí entre más rápido lo puedes ir haciendo pues obviamente mejor para ti y tu familia para poder regresar a Estados Unidos Yaren última pregunta Yaren una persona que es refugiada podría viajar fuera de Estados Unidos incluyendo el país natal de la persona tienes que solicitar algo que se llama un refugee travel document eso se hace con una forma I-131 toman en cuenta a qué países planeas ir a viajar incluyendo si vas a ir al país de donde tú estás pidiendo refugio no lo recomendaría es decir si tú eres de Cuba no te recomiendo que digas no te recomiendo que vayas a Cuba con tu permiso para viajar eso podría ser comprobantes de que tú verdaderamente no tienes miedo de tu país que no tienes miedo de persecución pero si hay un permiso especial un refugee travel document pero repito no recomendaría que fueras a tu país de origen o por lo menos el país de donde estás pidiendo asilo muy bien muchas gracias para los que se quedaron aquí hasta el último me tardé un poquito más de lo que me hubiera gustado gracias por estar con nosotros estoy increíblemente agradecido con todas las personas y todas las comunidades que nos apoyan que nos hacen preguntas que quieren estar enterados he recibido muchos mensajes muy bonitos de mis clientes y de gente en nuestra comunidad así que por favor sigan mandándonos mensajes me encanta interactuar con nuestros clientes y nuestras comunidades mañana voten ya no más ya no hay que dejar que este gobierno continúe siendo lo que quiere con nosotros han causado mucho ansiedad y estrés en nuestras comunidades nos merecemos mejor háganse ciudadanos americanos voten en las próximas elecciones si no tienes papeles este es tu momento de buscar la residencia me despido y nos vemos pronto esperemos que mañana sea mejor día excelente tarde y nos vemos pronto adiós y nos vemos en las próximas elecciones y nos vemos en las próximas elecciones y nos vemos en las próximas elecciones y nos vemos en las próximas elecciones